El segundo semestre, lo hablábamos ayer, para Colo-Colo ha sido un problema la contundencia. Ha tenido en un par de partidos, ha sido con Unión, con la U, pero cuando no ha estado el equipo titular y sobre todo desde la partida Solari, le ha costado a Colo-Colo encontrar la contundencia que tuvo en el primer semestre. Si ha ganado con comodidad, le hacen muy poco goles. ¿Algún Audax con lo justo? Yo el otro día contaba de 12 puntos, 8 de esos 12 puntos ganados con lo justo, que son de esas cosas que después se olvidan en definiciones cómodas de campeonato. ¿Qué ganaron con lo justo? 1-0, golan los descuentos. ¿Ganaste? O 2-1. Hay técnicos que te hacen un gol y cierran el partido, o sea, dejan de atacar. Quintero no es de esos técnicos, Quintero es el técnico que propone. Yo creo que ayer leyó muy bien el partido porque la estadística de Curicoso es bastante interesante. Primer asistidor es Eduardo de la Fuente, segundo es Gómez. Y ayer creo que la jugada de poner a volados por ahí le prohibió la pasada a de la Fuente. Casi no pasó. Casi no pasó. Gómez pasó una vez en el segundo tiempo, empezando el segundo tiempo. Y creo yo que eso estuvo muy bien leído, muy bien leído por parte de Quinteros. Y las estadísticas del partido son bien claras. Ahí coincido yo con el técnico de Colo Colo porque, ¿saben cuántos remates tuvo a portería? Uno. Uno. Fue el gol. Gol. Y nada más. Después acercamientos, tuvo posibilidades. Pero creo que Colo Colo le facilitó el trabajo, especialmente a los dos centrales, a Bercho y a Cajay, porque tiró muchos centros. Y centro de tres cuartos, esos centros que tienen más posibilidad de escabecear los defensas que los delanteros. Y me da la sensación de que si Gil no genera alguna situación de pase limpio, de gol claro, a Colo Colo le cuesta mucho. Perdón, para seguir con la misma idea, Manuel. Le cuesta mucho porque después de Lucero, los que vienen más abajo a la altura de Costa, vienen muy abajo de Colo Colo. O sea, Colo Colo es un equipo que puede armar mucho, que puede tener muchas ocasiones de frente al portero contrario. Pero la verdad es que si no está Lucero, el partido se te va cerrando. Y como dice Claudio, quizás Lucero fue antes de la jugada. Muchas veces cerró por el centro. Y tanto Cajay como Vector tienen una dupla ya bien conformada. Se paran bien, manejan bien las chiques. Y quizás de las cosas a mejorar es eso en un futuro cercano a Colo Colo. Y lo otro es que se quedó sin jugadores en el mano a mano. O sea, Colo Colo no tiene jugadores dirileadores. Tiene muy buenos jugadores en el paño largo de asociarse. Pero en el sacarse un futbolista no tiene. El jugador diferente es Juvenal. Eso lo hablaron hoy día un par de exjugadores que están trabajando en Colo Colo. Y un poco lo que veníamos hablando hace tiempo nosotros con Bich, acá todos. De que te falta ese jugador en los últimos metros. El jugador diferente, el que te puede dar un pase. Porque se enrea mucho. De hecho, la única jugada que estaba diciendo Bich es la de Suazo. Que estaba un poco más adelantado cuando saca al centro y Lucero cabecea. Esa es la jugada más clara de un centro. Pero ya no tiene más. O sea, ahí se confunden mucho. Erran muchos pases. Quieren jugar cuando hay muchos jugadores marcando atrás. Y no tienen el jugador diferente. Lo que pasa es que cuando vos... Perdón, Marcelito. No, dale, dale vos. No, es que para mí no sé si tuvo tan buena lectura el partido en el desarrollo, me refiero. Para mí en la preparación estuvo muy bien la idea de Volados. Porque efectivamente, como dices tú, si hubiese sido Bousat, yo creo que de la fuente hubiese tenido mucho protagonismo por su banda. Y al ver a Volados al frente, se contenía. Porque generalmente le podían haber ganado a la espalda. Entonces, en esa lectura de la preparación, bien. Pero en el desarrollo del partido no sé si estuvo bien. Por ejemplo, el cambio de Rojas por Volados fue un puesto por puesto que no cambió mucho. Me parece que el mediocampo era lo que tenía que tratar de reorganizar. Tenía que reorganizar un poco el mediocampo. Y... Y perdón. Y ahí es donde falló. Porque estuvo... Vicente Pizarro, veíamos la jugada, por ejemplo. Da un pase entre dos o tres líneas para Gil en la jugada antes de la patada de paso. Después, termina dando la asistencia para Ronald de la Fuente, para... Volados. Digo, para Volados en el penal de la Fuente. O sea, tiene un muy buen pie para poder elaborar desde un poco más atrás algo que Gil no estaba haciendo ya en el segundo tiempo. Entonces, ahí en esa lectura, para mí es donde falló Quintana. Lo que pasa es que ayer Narduz, que hizo un muy buen partido, el uruguayo... Narduz. Narduz. ¿Qué dije yo? Narduz. Bueno, ese que decimos. Porque ese es de aquellos volantes que se mete de la línea de cuatro, delante de la línea de cuatro. Y ahí tomaba a Gil, porque Gil es el que se mueve por ese lado y el que da un poquito más atrás era Vicente Pizarro. Que hizo un buen partido. El problema es que a veces, y lo decía, Dani lo escuchaba muy bien a Quintero, que le decía que abriese por el lado derecho buscando la espalda, que fue el penal. Pero Vicente a veces no tiene ese pase de 40 metros, de 30 metros. Le cuesta. Incluso... No sé, Vici. ¿Qué pasa con Zabala? Ayer lo hizo una sola vez que fue en el gol. Después no tiene ese pase de 40 metros. Claudio, ¿usted que hicieron el partido, algo de Zabala? Mira, Zabala ha estado en la lista de 20. Quintero siempre cita a 20 jugadores y de esos 20, dos quedan fuera. A la hora de llegar al estadio, dos no se visten. Y Zabala en el partido con la Católica y en el partido de ayer con Curicó, estaba en la lista de 20 y finalmente no entró ni a la banca. Es decisión netamente técnica. No, 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 si está bien, lo que pasa es que tratando de buscar quién eventualmente te puede ir por el camino del desequilibrio, en el uno contra uno. Pero mira, hoy Quinteros está optando por Marco Rojas, por Oroz y por Boussat en el caso de ayer o Volados. Pero son diferentes Rojas y Boussat a Zabala. No quiero caer en por qué no juega, el técnico sabrá por qué lo pone o no, pero de acuerdo a la historia, o sea, la historia futbolística de los jugadores que están, Zabala, a mi juicio, es mucho más. Más encaragor, claro, es más decisivo en el último momento. Sí, independiente de las citaciones a ciertas selecciones que no han estado disponibles en alguna fecha, el año pasado, Jogan Cruz, Jordi Thompson y... Arreagada. Tenían mucha más participación este año, algo ha pasado que han perdido valoración del entrenador, yo no creo que el entrenador prescinda de jugadores que pueden darle alguna diferencia, o sea, el único que se sostuvo como titular o jugando regularmente respecto a los jóvenes del año pasado y uno que ha estado siempre en la banca que ha tenido mala suerte porque la defensa anda bien y no ha jugado más, hay dos jugadores en el fondo, Pizarro y Jason Rojas. Y Pizarro le costó, recuerda que en los primeros partidos no jugaba. Pero Pizarro se ha mantenido y ha terminado siendo un aporte. Y en menor medida Bruno Gutiérrez y Alexander Oroz, que realmente siempre están en la banca. Siempre están, sí. Ahora, Manuel, con lo que lo ha mostrado Costa en los últimos partidos, era como para tener a Zabala un poco lo que dice Juvenal, o sea, por ese puesto, por ese lado, que el que mejor lo hace es Zabala, jugando por el lado izquierdo. Quizá él pensó que el partido iba a ser más favorable y pensó en Boussat, que si es que lo iba ganando le podría servir para cerrar una banda. Yo por lo que escucho, no es que yo tenga un diálogo con Quintero, es por lo que escucho en la cancha, vos tenías un Solari que difícilmente bajaba al área propia a defender, difícilmente. Entonces era un jugador que se quedaba abierto y un jugador que cuando tenía velocidad este hacía mucho daño. Se va a Solari y empieza a jugar Oroz, sí, a unos partidos con buenos resultados, pero no daba la talla del que se había ido, es difícil dar la talla de un chico que se va a un club importante por mucho dinero. Y uno podría pensar que Volado era una alternativa muy parecida a lo que era Solaris, pero me da la sensación, por lo que escucho, Dani está más cerca de la cancha, de que el retroceso que le pide a Volado, que no se lo pedía a Solari porque lo entendía un poquito más ofensivo, y que al no hacer este trabajo Marcos, me parece que por eso es que no juega el 90 minutos de partido. Entra Boussat, que es completamente diferente, y yo creo que ayer la entrada de Rojas era justamente porque ya el equipo de Curicó estaba cerrado y se necesitaba más habilidad que velocidad, esa es la explicación que yo le encuentro, pero no ha encontrado por el lado derecho algo que se parezca a Solari, y le va a costar muchísimo, porque el pibe lo había hecho muy bien. Y Solari tenía, a ver, la cualidad de encarar, de la velocidad, del uno contra uno, hacía goles y también era asistidor. Había muchos goles de Colo-Colo que partían de esa banda derecha y Colo-Colo lo ha perdido en el último tiempo. Yo recuerdo muy poco algún gol de Colo-Colo en los últimos partidos que se haya gestado por la banda derecha, o con Boussat o con Volado en el último partido. Sí, tiene otro detalle además. ¿Sabes por qué Colo-Colo necesita tanto ese tipo de jugadores desequilibrantes? Porque los tres medios que tiene, tanto Gil, Pavés como Pizarro, son pasadores. O sea, yo no veo a Pizarro entrando al área, ¿no es cierto?, en un sprint de 30 metros. No veo a Gil entrando así y no veo a Pavés. O sea, los tres son los que asisten. Por eso los que recepcionan arriba de Colo-Colo tienen que ser obligadamente, al margen del lucero, porque tienen que tener uno que defina, los otros dos no te pueden venir a buscar la pelota acá. Los otros dos tienen que ir a encarar allá. O sea, esa es la necesidad. Son jugadores para estar de frente al arco, no de espalda al arco. Y la pregunta es, porque ayer Colo-Colo tiró bastantes centros, ¿sí? Aparte del lucero, ¿qué cabeceador tiene en jugadas? En jugadas no hablo de pelota parada, porque ya hay más posibilidades. De los dos te ríe ninguno. Tenés a lucero, que la puede bajar, juega muy bien. A mí me gusta, y es un jugador que no puedo criticar, porque cuando no hace goles, el tipo está de espalda, se apoya muy bien, hace diagonales. Es un tipo muy... Llega a la banda. Ayer hizo mucha diagonal a la banda y encontró el paso. Claro, pero cuando te vas hacia afuera... Se pierde el jugador del medio. Porque dijimos si fue penal o no fue penal. O sea, fue tan grande el error de la fuente, porque incluso volados iba hacia afuera. O sea, dejalo correr hacia afuera. Claro. Pero son situaciones, toma de decisiones inmediata. Entonces, no tiene otro gran cabeceador. Entonces, fíjate que los centros normalmente son a ras de piso, no son muy elevados, porque las alternativas que tenés son muy poquitas. Y los jugadores que pueden tirar al centro donde quieren, también son muy poquitos. Fíjate que lo que preocupa de Colo Colo, ayer se enfrentaron los dos mejores equipos del campeonato. ¿Ya? Los dos que están al tope de la tabla de posiciones. Curicó, tal vez el equipo que más se sorprendió en este certamen. Y los problemas que tiene Colo Colo en el estadio monumental se replican con respecto a los que tuvo el año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado agarró una racha muy negativa jugando como local? Y es una de las dificultades que no ha podido resolver. El marcar diferencias en el plano del monumental. Y en ese sentido, recuperando al público, recuperando el fervor de las tribunas, recuperando al equipo, no tiene ausentes. Gustavo Quinteros en estos momentos sigue mostrando igual una cierta tibieza ofensiva a la hora de marcarlo. Lo reconoce el mismo Gustavo Quinteros cuando señala que el principal de sus problemas en estos momentos es la falta de contundencia que tiene frente al arco, que quedó mostrado frente a Católica, partido que dominó, y que quedó mostrado ahora frente a Curicó. Partido donde Curicó no te diría hizo gran cosa por emparejar el marcador. Tuvo un comportamiento correcto, me refiero desde el punto de vista táctico. Y esto sigue siendo inquietante. Yo creo que Colo Colo tiene una ventaja numérica en la tabla que hace virtualmente imposible que pierda el título. Es decir, sería la verdad muy... Pero me sigue pareciendo que es el súper déficit que tiene Colo Colo en la suma de los dos torneos para proyectarse internacionalmente. Es un equipo al que le cuesta mucho hacer prevalecer su condición de local y creo que ayer otra vez quedó demostrado. Más aún cuando no dispone de Lucero, es decir, ni hablar en ese sentido. Y yo creo que Quinteros redujo por razones que... Para mí, resultantes conocidas redujo su cantidad de opciones, sacando a Zabala, sacando a Oroz, sacando al mismo Arregada, porque es más o menos siempre lo mismo. Tú ya puedes anticipar los cambios que va a hacer Quinteros y no hay demasiada sorpresa ahí. Sí, le falta alternativa y pensando en la Copa Libertadores, ahí yo creo que tiene que ser la gran inversión de Colo Colo, un delantero a la altura del... O sea, pero fíjate que trajo una. O sea, la gran inversión de Colo Colo es Boussat, pero Boussat no es, en mi criterio, perdón, alternativa ofensiva. No, no. Ahora, Colo Colo en esta temporada sin Lucero, dos empates y tres derrotas. No ha ganado partido que no está Lucero ni en el banco. Tema no menor. Pensando contra Coquimbo o contra O'Higgins. Es que eso es lo... Pues tenés el goleador del campeonato, tenés el goleador de tu equipo. Y de él a otros hay una diferencia tremenda. O sea, no hay nadie ni siquiera parecido. Y creo yo que en ese sentido tiene que cambiar... Quintero tiene que cambiar algunas situaciones a partir de la ausencia del goleador que tiene.